En Asuncionistal Tepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, se busca fundar una escuela textil que herede la técnica de cadenilla a las nuevas generaciones. En la comunidad apenas sobreviven menos de 10 artesanas que dedican unas horas para bordar un huipilo en agua. La mayoría rebasa los 60 años de edad. La competencia y las dificultades para acomodar un aprende en el mercado ha hecho que las mujeres abandonen el interés de aprender este tipo de bordado. Además, a las nuevas generaciones se les enseñaba que era mejor estudiar una licenciatura para salir adelante, pues los oficios fueron vistos como algo que dejaban en la mediocridad. Ante este panorama, las artesanas solicitan el apoyo de la ciudadanía para hacer un sueño realidad y poder evitar que este oficio se extinga en Ixtaltepec. El trabajo textil que hacen las artesanas aquí es algo que se debe valorar, que se debe reconocer, que se debe reivindicar y se debe, yo siento hasta declarar como patrimonio de la cultura de nosotros. El recurso que se obtenga se invertirá para la adquisición de máquinas de coser, telas e hilos, mesas, sillas y lo necesario para que la escuela pueda funcionar. Los huipiles de las artesanas son elaborados con procesos más complejos, empleando geometría en su puntada, trabajos que requieren varios días para terminarlos, lo que hacen que cada pieza sea única. El objetivo de este proyecto es rescatar y heredar esta técnica, pues de lo contrario, este conocimiento se perderá, lo cual resultaría algo grave para la cultura.